Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Para decir que te quiero, endorre mi paisol Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Para que veas en ella toda la felicidad Para que veas en ella toda la felicidad Voy a arrancarme del alma toda la imaginación Voy a arrancarme del alma toda la imaginación Para llegarte con calma al fondo del corazón Para llegarte con calma al fondo del corazón Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Voy a robarme una estrella, te la voy a regalar Para que veas en ella toda la felicidad Para que veas en ella toda la felicidad Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Una salsa es lo que quiero, pero en un tono mayor oye Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración Te voy a hacer un bolerito suave, mira como tú lo sabes Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración El romántico del mundo, eso es lo que quiero yo Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!